¡Bienvenidos a Vasgar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes! Nunca había estado en territorio de la URI. Aún no lo estás. Vasgar era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar... ...perdón, de liberar esta gloriosa tierra. Bien. ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos. ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos y los desiertos. Y sí, aquí estamos. Me gusta esta. Sígueme. Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Si la URI tenía satélites en las guerras del Péntulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmódromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta. ¿Cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta. No sabemos. Y ahí entras tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde. O estúpido. O débil. O, o, oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. Ah, y, eh, ven a verme antes de irte. ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa. Tenemos que hacer que funcione. Tal vez es tiempo de que me digas que viste en esa máquina. No es lo que vi. Es lo que... es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No van a parar. Oye, yo la desperté. Yo la tengo que detener. Sí, pero no todo es tu culpa. Anda, vamos a ver a Pearl. No solo. No solo. No. No. ¡Gracias! 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 Un par de días le envié a Padof un paquete especial. Unos divis y unas sanguijuelas. Intrigante. Quizá desastroso, pero intrigante. ¡Gracias! Tu forma de describir la máquina de Niles me dio una idea. Lo llamo Jack Kerr. Adelante. Pruébalo. Muestrales lo que haces, Jack. Vaya. ¿Descubriste cómo anular la mente colmena? Eh, no. Jack simplemente da una descarga de voltaje a sus cerebros. Es crudo. No dura mucho, pero... funciona. ¿Y contra cuál enjambre podemos usarlo? Bueno, obviamente los datos de nuestro sujeto de prueba son limitados, pero... ¿Sabes qué? Diviértete y veremos qué pasa. Oh, y otra cosa. Vas a ver a Padof antes de irte. Está en la parte delantera. Una cosa más, Bird. Una vez que tengamos ese martillo, necesito saber si puedo confiar en ti. No te preocupes por eso. Esta vez lo haremos bien. ¿Sabes que no fue tu culpa lo que les pasó a Liz y Alconvoy? Eres muy amable por decirlo, pero... fui quien presionó el botón. Tenía un mal presentimiento. No quería hacerlo, pero... lo hice. Así que... fue mi culpa. Hablando de... todo eso... ¿Has visto a JD últimamente? Procuro no hacerlo. ¿Y a Padof? ¿Cómo lo conociste? Estuvimos juntos en un escuadrón, lo creas o no. También fuimos juzgados juntos. Tenemos un vínculo. Entonces confías en él. Pues, él amenaza con que no volverá a hablarme cada vez que lo veo. Pero más allá de eso... Sí. Le confiaría en mi vida. No. 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 Ven. Vengan a ver, niños. Hasta hace unas semanas íbamos bien contra lo que llaman enjambre. Entonces, todo cambió. Se volvieron más inteligentes. De repente llevaban armadura y comenzaron a hacer estas cosas. Toma uno, si quieres. ¿Y han estado luchando contra el enjambre solos? Sí, por eso acepté que Bert viniera aquí. Nos ayudamos con su cohete y ustedes nos ayudan a recuperar nuestra tierra. Hablando de eso, cortaron nuestro suministro de agua. Ahora, hemos tratado de restaurarlo, pero tu enjambre lo ha dificultado, por decirlo menos. Nuestra prioridad es activar el martillo, pero... Digamos que ayudamos. ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua. Pasarán por delante de camino. Hace tiempo que no sé nada de los míos ahí. Quizá no sea nada, quizá sí. Echen un vistazo si pueden. Muy bien. Y ahora la gran pregunta. ¿Están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista. Y el desierto los espera. Quizá no sé nada de • Es 558. ¿Sí? Pero… ¿Qué dijo Baird? ¿Una pequeña guerra civil? No lo creo Entrené un poco más en los páramos en la escuela de oficiales Dime si quieres unos consejos Bueno, solo uno de nosotros creció en una ciudad y no fui yo Nunca había visto formaciones como esta Es arena, electrificada y caliente por una ráfaga ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona eso? Alta presión de descarga Cambia la estructura atómica de la arena Amigo mío, te equivocaste de profesión Deberías estar enseñando ciencias Sí, pues No lo sé Tal vez un día haré eso ¿Baird? ¿Esperamos compañía? No, en absoluto Pues esto no me gusta No puedo creerlo Espero que no vengan a detenernos De hecho Porque no podrán Kate Tal vez podrías escuchar por una vez Kate Te escucho Pues Es muy tarde Me voy Muy bien Solo quería ayudar Si te parece Lo siento ¿Qué? Papá me dijo de Monte Cadar Lo que saben Y Mira, sé que no confías en mí Después de lo que pasó Y lo que hice No te culpo ¿Y qué opina Jin de que estés aquí? Ella No sabe ¿En serio? Déjame adivinar ¿Él también va a ayudar? Sí Resulta que Faz no es tan malo No Si lo soy En serio Solo te acostumbraste ¿Quién carajos son? Amigos Se nos unirán ¿Sí? No me agradan Increíble ¿Quieres que estos dos vengan? Bien Pero me entenderé contigo No con ellos ¿Te parece bien? Ya les dije Vine a ayudar Berth Pues bien Subamos al Raven Y vayamos por esos satélites Nada de Raven Las llamaradas los matarían ¿Y entonces Vamos caminando? Oye Si quieres caminar Adelante Pero tenemos otros planes No será otro esquife, ¿verdad? Bien, colega Antes de irnos Tenemos que hablar En serio Claro Adelante Me mentiste Y luego Cuando te hirieron Nos ignoraste ¿Cómo? Si no te conociéramos Mira Lo he sido Siempre de él Ya lo sé Dime quién apareció hoy Tu amigo Muy bien Ya sé por qué estamos aquí Pero ¿a dónde vamos? A un viejo hangar de cohetes al este Y un aviso Los nómadas también necesitan ayuda Pues hagámoslo Espera No puedes decir Hagámoslo Y hacer que desaparezcan estos meses Del Vamos No, está bien Deja que hable No, 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 no ¿Ves? No es justo Tú razonas mucho Y yo estoy molesto Enójate No vine a probar nada Solo a ayudar Como yo Y creo que me está contagiando Su decencia Delta Madoc acaba de revelarme algo Es importante Cuando el comandante de la base De la URI Creyó que perdería Contra los rebeldes Infectó las computadoras militares Con un virus de arranque Así que la tecnología Que encontraremos No ha servido en décadas Sí Tal vez Jack pueda Traspasar el malware instalado Y reiniciar las máquinas Solo necesita obtener acceso Muy bien, Brad Entendido ¡Suscríbete! ¡Gracias! Oigan, vean eso Parece una estación de bombeo Ese es el hangar de cohetes Dejemos esto Y encontremos algún cohete viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aquí afuera, así que mucha atención. Mierda, están aquí. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? No, 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 no. ¡El papel dejó amistado! ¡Nos alcanzaron! ¡Elimínenlos! ¡Estupado! ¡Estamos atrapados! ¡Hay que destruir esas torretas! ¡Adiós! ¡Lanzaron uno de los destellos! ¡Lanzaron uno de los destellos! ¡No! ¡Ocúpate de ellos! ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Lanzaron uno de los destellos! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Llegan más del edificio principal! ¡Explosivos a repelerlos! ¡A darles con todo! ¡Gira esas torrentas! ¡Mierda! ¡¿Sobre calentó?! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Eliminados! ¡Buenas noches! Paddock, el enjambre intentó detenernos, pero ya estamos camino al hangar. Bien, el cohete debe estar dentro. Avísame cuando quieras que te traduzca algo. Seguro lo necesitarás. Hablo cinco idiomas. Bien, entendido. Entremos. Una mano. Un minuto. No, no, no. No, no, no. Bien, entendido.